Hace ya como unos años, yo estaba mirando la televisión, entonces vio a este predicador brasilero, oye el señor y como hablan ellos, vamos a orar para el señor, yo me conecté y empecé a orar con el brasilero, orando todo perfecto, todo era el señor, usted sana, yo dije, esta gente, pero cuando terminó la oración sacó una rosa y empezó, ahora tómese el vaso de agua, yo dije, me tuve que arrepentir, porque eso es parte de espiritismo, tú no tienes que tomarte ningún vaso de agua y ninguna rosa en la mano. Vamos a Juan 10, 9, para comenzar esa segunda parte, y dice, Jesús está hablando aquí, y dice, yo soy la puerta, digan, él es la puerta. Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Ahora fíjate, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Esto es importante que comprendamos, y esto sí lo toqué la semana pasada, que hay varias puertas, pero Jesús es la única y verdadera puerta. La salvación de las garras del enemigo solo se halla o se encuentra entrando por la puerta. No hay otra salvación, no hay otra salvación, y salvación en griego desde la palabra zoso o soteria, que realmente significa salvación de todo aquello que Dios no ha otorgado y no ha dado. Así que tenemos que empezar a sacarnos de la mente cuando vemos la palabra salvación conectada con Cristo y lo que Él hizo, que nos salva de los infiernos y se acabó. Más que eso, te salva de todo aquello que Él nunca ha intencionado que tú lo tengas. Quiere decir, si hay algo en tu vida que Él nunca ha intencionado que tú lo tengas, viene del diablo, aunque te han dicho algo diferente. Porque la Biblia dice que Él es bueno, que Él es bueno. Que toda buena dádiva, dice el libro de Santiago, el apóstol Santiago, que toda buena dádiva, ¿desciende de dónde? En el Dios de luz, el Dios del Padre, el cual nos da y que en Él no hay cambio de ningún tipo. ¿Dónde está eso? ¿Está en el 1 qué? ¿De Santiago? ¿Capítulo 1 qué? Póngelo ahí. Póngelo aquí. Esto es interesante que lo mantengamos en mente. 1, 1, 17. No, ¿seguro? 1, 17. Búscame 1, 17 y pómelo aquí para que todo el mundo lo vea. Toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay mudanza, ni sombra de variación, ni tan siquiera, quiere decir que jamás cambia. Por eso la Biblia dice después, en Filipenses, Jesucristo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No hay cambio. Así que tú no me puedes decir que nada que no sea bueno ni perfecto viene de Dios. Y eso es lo que a veces nosotros, en nuestro error, nuestra ignorancia, cosas malas que nos pasan, lo primero que decimos, Señor, pero ¿por qué me has mandado esto? Señor, ¿cómo has permitido esto? ¿Cómo es posible que me pase esto, Señor? Señor, oye, no es el Señor, es que hay otra entidad que se llama Satanás. Hay otro reino de tinieblas que quiere indiscutiblemente lastimarte, pero todo lo que Dios tiene para ti es bueno. Todo lo que no sea bueno ni perfecto que esté sobre tu vida, quiere decir que está abierto a ser cancelado y tú entrar en salvación de eso. Tú eres salvo de eso. ¿Qué es eso? Todo aquello que no venga de Dios, porque lo que Dios da es bueno y perfecto. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios para siempre. Entonces, entonces, hay salvación a través de la puerta. Hay varias puertas, pero esa es la única que te salva. Te salva del infierno y te salva de todo lo que no venga de Dios. Así que hay diferentes puertas. Entonces, ¿qué pasa con la gente que cree en Buda? ¿Qué pasa con la gente que cree en los islámicos? ¿Qué pasa con los brujos? ¿Qué pasa con quien tiene una manzana a los pies de changó? Toda esa gente va para el infierno a no ser que se le rinda. No me mires con esa cara. Saca el coco de atrás de la puerta, si no te vas a tener problemas serios. Sí, porque la gente viene a Cristo, viene a Cristo con todas sus tragedias. Dios te salva de todo eso. Te limpia de todo eso. Porque hemos entrado por puertas equivocadas. La puerta es Cristo. El que murió por ti en la cruz es Jesús de Nazaret. No es Legua ni Yemayá. Ni para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, tal vez desde chiquito, tu abuela ponía un vaso abajo de la cama de agua para que te refrescara el espíritu. Tiene que soltar todo eso. Y cuidado, porque ahora, ¿sabes que esta iglesia brasilera para de sufrir? Esa, hace ya como unos años. Yo estaba mirando la televisión. Entonces, vio a este predicador brasilero. Uy, el Señor, ¿y cómo hablan ellos? Sí, esto y lo que otro. Y vamos a orar para el Señor. Yo me conecté y empecé a orar con el brasilero. Orando, todo perfecto. Todo era, el Señor te sana. Y yo dije, esta gente. Pero cuando terminó la oración, sacó una rosa y empezó. Ahora tú me hicieras el vaso de agua. Y yo dije, ¿qué es esto? No, me tuve que arrepentir. Porque eso, eso es parte de espiritismo. Tú no tienes que tomarte ningún vaso de agua ni ninguna rosa en la mano. La fe es la que te activa. Bueno, pero esa gente se están sanando. Escúchame lo que te voy a decir. La Biblia dice, ay Dios. En Hechos, capítulo 10, versículo, creo que es 35. Vene si me lo encuentra ahí, tú que eres rápido. El otro que es lento, no lo le da. Que tú que eres rápido, que esté arriba. Que dice, cuando Pedro estaba hablando a Cornelio en Cesarea Marítima. Estaba hablándole de quién era Cristo, etcétera, etcétera. Y le dijo al final, cómo Jesús iba haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Lo encontraste? No, no he encontrado nada. Este es el lento. No sé qué es esto, papito. No, 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 olvídese. Durmamos. Entonces, ¿por qué saco esto? Porque es interesante que tú te des cuenta que ahí Pedro, el apóstol Pedro, hablándole a Cornelio, a su familia y a su grupo, dijo que como Cristo hacía bienes y liberaba o sanaba enfermos que estaban oprimidos por el diablo, conectando la enfermedad con opresión satánica. ¿Cuándo es? 10.38. Ponlo, que no veo. 10.38. Entonces, lo que te quiero decir es que la gente dice, bueno, pero en esa galicia la gente se sana. Pero es que el brujo también te pasa las flores por arriba. ¿Comprende? Y te puede sanar. Porque el que te pone la enfermedad es Satanás. Y él, para tener control de tu vida, puede aflojar para que tú creas que Dios está en el asunto. Así que Satanás te oprime. Pero cuando te pasas lo que fuera por el cuerpo, o haces tu cosa, o pones el coco en la cabeza tuya, lo que te dé la gana, entonces Satanás afloja. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? Ya te marca. Y de ahora en adelante tú vas a creer que ese es el camino correcto. Vas a seguir yendo al brujo. Vas a seguir yendo al espiritista. Vas a seguir yendo a que te lean las cartas. Vas a seguir en... Vas a seguir en tu astrología. Ay, esto sí, es piso a callo. Porque aquí hay un montón de gente que todavía sigue el horóscopo. Ya se murió el otro. Amor, mucho amor. Ese ya no existe. Así que ¿a quién te vas a buscar que te guíe ahora? Qué bueno que debe guiarte el Espíritu Santo, que no importa quién se muera, se va a seguir contigo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? No lo sé. Pero estoy seguro que es para alguien que está aquí, el cual necesita saber que la única salvación verdadera viene de Jesucristo. Hay puertas de engaño y nos enredamos en esas puertas porque aparentemente nuestra ignorancia de la palabra de Dios hace que nos enredemos. Como le acabo de decir a ustedes ahora, toda enfermedad tiene una conexión con opresión satánica. Y entonces, si es opresión satánica, él tiene como el conocimiento, si podemos decir, de oprimirte y su altar también para que tú te quedes amarrado a él. Y de ahora en adelante, el Espiritismo. Ahora miren todo lo que estoy hablando, pero Dios me está guiando a esto. Porque aquí hay dos o tres espiritistas que están sentados aquí, que todavía tienen vaso de agua, abajo de la cama. No estoy, ríete, pero no te rías. Fíjate, ríete y no te rías. Porque también eres tú que te estás riendo. La gente va al espiritista y de pronto te dice, esta es tu abuela que acaba de llegar aquí, tu abuela. Tu abuela, la que te está diciendo eso es una espiritista, una negra conga que fuma tabaco. Tu abuela acaba de llegar aquí, dice tu abuela. Pero entonces te dice a ti cosas que solamente tú sabías de tu abuela. ¿Qué es eso? Y cosas que tú estabas al lado de tu cama de tu abuela que tú amabas tanto. Y te dijo cosas que tú nadie sabía. Cuando esa conga te diga lo que tu abuela dijo, te amarró para siempre. Porque tú crees que de verdad tu abuela estaba ahí. Y lo que tú no comprendes es que el día que tu abuela te estaba diciendo eso, habían diez demonios alrededor de tu abuela y tú. Escuchando lo que tu abuela decía. Ahora años después tú vas a esta espiritista y te empieza a decir, tu abuela está aquí. Y dijo, no, tu abuela nada, tu abuela ha estado en el cielo o en el infierno. Quiero que lo sepas así. Gústete o no te guste. Porque todo el mundo cree que su abuela está en el cielo. Si tu abuela está en el cielo, lo que usted dice para ir al cielo no es que sirve a Cristo. Hay que convertirse en abuelo. ¿Me entiendes o no me entiendes? Si todas nuestras abuelas están en el cielo, no hace falta Jesucristo. Nada más que me tengo que convertir en abuelo y se acabó la fiesta. Entonces esa no es tu abuela la que se apareció. Tu abuela está en el cielo o en el infierno. La verdad es esa. Tenemos que ser objetivos en esta situación. Porque esta es la base de salir de nuestra ignorancia. Podemos seguir creyendo. Acuérdate que no importa lo que tú creas, si al final tú te rindes a Cristo. Por eso es que no puedo decir jamás fulano está en los infiernos. Porque aunque haya vivido para ir al infierno y nunca haber conocido a Cristo, cuando Él muere antes Dios da otra oportunidad. Yo no sé si lo recibió o no lo recibió. Yo sé quién está en el cielo, pero no sé quién está en el infierno. Sé quién está en el cielo porque el tú recibir a Cristo y dar prueba y fruto, de seguro, me doy cuenta que sí, está en el cielo porque sí ha recibido a Cristo. Sus frutos me lo dejan saber. Pero el infierno no lo sé porque hasta el último momento que tú tengas vida, tú puedes arrepentirte y entrar a los cielos. Un aplauso al Señor. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!